Hola a todos, familia, espero que estéis todos muy pero que muy bien, como sabéis tenéis todo en la descripción, junto al link, vale, a mis directos de Twitch y también a mi comunidad de Discord, que os animo a que entréis, que estamos cerca de ser 2000 personas ahí para compartir información, para que vosotros pongáis vuestras artefactos, vuestras summons, que habléis con mucha más gente sobre el juego, y también os recomiendo que os paséis por los directos de Twitch, que estamos ahí dándole casi todos los días a Genshin Impact, y la verdad, nos echamos unas risas. En el vídeo de hoy quiero hacer tres cositas, hablar del total de protogemas que vamos a poder sacar en esta 1.4, pero mucho más detallado que el vídeo que hice hace unos días, que os lo dejaré por aquí arriba, por si queréis mirarlo, pero este está mucho más detallado, y también vamos a hablar de un bug, no sé si es un bug, pero lo han fixeado ya de lo que sería Genshin, Genshin podía hacer una habilidad y combinarlo con lo que sería un dash, y meter otra vez el daño de esa habilidad, para que hiciese el doble de daño, pero pues la han fixeado, entonces la pobrecita Genshin, que ya está un poquito tocada por ser electro y por estar un poquito bajo, bueno, baja en las tier lists, pues le vuelven a retocar una habilidad, y son sido los 15 megas que hemos tenido de descarga al entrar al juego la última vez. Y para terminar vamos a ver los fanarts que han ganado, si os acordáis, el concurso de fanarts que hubo hace unas semanitas, entonces vamos a ver un sketch de imágenes que vais a flipar. Pero, de momento vamos a ver lo que nos importa primordialmente en este vídeo, que son las protogemas estimadas para la 1.4, con un montón de detalle, ¿vale? He intentado sacar lo que serían las mejores estimaciones de todo lo que se me ha pasado por la maldita cabeza, y ha sido una locura hacer todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente tenemos esto, ¿vale? Protogemas totales para la actualización 1.4 que empezará el 17 de marzo de 2021, protogemas totales estimadas, unas 9.940, 10.000, 10.100, echarle por ahí, ¿vale? Deseos totales en la 1.4, 15, aquí lo vamos a ver, que de aquí 5 no van a ser free to play, ¿vale? Van a ser del pase de batalla. Deseos más protogemas, pues si cambiamos estos 15 deseos por protogemas, saldrían 2.400 protogemas, que sumadas a lo que serían 9.940, saldrían 12.340 protogemas en total en esta 1.4, añadiendo, sí, esos 5 deseos que son del pase de batalla. Si no los tenéis, porque no compréis el pase de batalla, quitarle 5 deseos aquí y ya está, ¿vale? Tenemos protogemas que recibimos habitualmente, las que no hace falta que estemos en una actualización, no hace falta que tengamos que hacer ningún evento, etcétera, etcétera. Tenemos método de obtención, abismo full estrellas de 9 al 12, si sois personas que podéis pasaros el abismo con todas las estrellas, ¿vale? Vais a recibir 1.800 protogemas en lo que se lleva a cabo en la 1.4, porque nos quedan como 3 o 2 días para nuestro reinicio y todavía estamos en la 1.3, ¿vale? Entonces nos pillará un reinicio en la 1.4 y después tendremos exactamente el tiempo para otros 2 reinicios antes de que acabe la 1.4. Entonces, básicamente, si lo podemos obtener, pues serían 3 por 600 protogemas cada vez que lo pasamos con todas las estrellas. No sé por qué siempre se me olvida de quitar lo que sería lo del Steam, ¿vale? Pero no pasa nada. Misiones diarias, 2.520 si contamos que va a haber, pues, 42 días más o menos de lo que sería actualización. 40 por misión y 20 al acabar todas, 60 diarias. 60 por 42, 2.520. Esto hace un total de 4.320 protogemas totalmente free to play si podemos pasar el abismo con todas las estrellas. Obviamente, si os quedáis a una estrella, a dos estrellas, determinarlo todo, pues restarle las protogemas que no hayáis podido conseguir, ¿vale? Eso es normal, no pasa nada. Después tendremos protogemas que recibimos de algo referente a la 1.4 y aquí es cuando me he comido la cabeza en buscar todo lo que vamos a poder obtener, ¿vale? Los métodos de obtención y la cantidad de protogemas. Básicamente, tenemos mantenimientos sobre la 1.4 y bugs, ¿vale? El tema bugs de cualquier tipo que, cualquier cosa, ¿vale? Que se les ocurra a mi joyo que encuentren que no les guste. Este tipo de mantenimientos suelen hacerse entre 1 y 2 cada actualización, ¿vale? Si solo hacen 1, pues serán 300 y si hacen 2, pues básicamente serán 600. También comentar que si se tiran más horas de actualización, es decir, un mantenimiento a lo mejor que en vez de 5 horas, como siempre, si tienen 8 o 9, tendremos una recompensa mucho mayor y esto se verá reflejado, ¿vale? En la estimación de protogemas, pero que tengamos en cuenta que unas 600 y como mínimo unas 300 vamos a tener, ¿vale? Después, pruebas de personajes de 20 y Tartaglia. Esto no lo comenté en el último vídeo y se me pasó. 20 por cada uno. No he contado a Rosaria, aunque sea un personaje nuevo, ¿vale? Porque es un personaje de 4 estrellas y siempre suelen ser el personaje de 5 estrellas con las 20 protogemas y lo demás, pues cosas de para subir armas, que si oro, que si experiencia, cosas que no son protogemas y cosas que no voy a poner aquí, ¿vale? Entonces, Rosaria no lo cuento, pero si al final la ponen, pues otras 20 protogemas que no vienen mal. Después, misiones de Kiki y Rosaria, ¿vale? Se vienen 2 misiones de Kiki y Rosaria, las típicas estas de Historia, que serían 60 por cada una, que serían 120. Desafíos nuevos que los podéis ver en Honey Impact. Si buscáis HoneyImpact.com y vais a lo que serían Challengers, ¿vale? No, Achievement, ¿vale? Achievement, abajo izquierda. Pues encontraréis que algunos ya están puestos y pone 1.4. Esos son los nuevos que se nos añadirán, ¿vale? Y va a ser un total de 18 nuevos, que serían unas 150 protogemas en desafíos. Después, otras misiones de personajes como la de Dainslave, ¿vale? Misiones así, pues parecidas con la que tuvimos últimamente, que más o menos tendremos entre 1 o 2. Si al final tenemos 2, serían 60 y si al final tenemos 1, pues 30. Posible misión de Ketching. Todo el tema de Ketching está dando mucho revuelo, que si ahora mismo la han nerfeado, entre comillas, fixeado una habilidad. Que si no está fuerte, que si Electro no está fuerte. Ketching todavía no hemos hecho su Historic Quest. Entonces puede que venga la Historic Quest de Ketching, ¿vale? Y pues eso, básicamente 60 protogemas que nos vienen muy bien. Misiones de Arconte, entre 2 y 3 fases. Cada una de las fases, 60 protogemas. Si tiene 3, 180. Si tiene 2, pues básicamente 120, ¿vale? Minijuegos, los puzzles, lo de volar, lo de básicamente romper los globitos. Todo ese tema, ¿vale? La música, los laberintos. 1.500, una estimación añadiendo estas 1.000 de lo que sería completando todos esos minijuegos, si os acordáis, obteniendo también el arco de 4 estrellas gratis, ¿ok? Evento de Oceanía, el evento de la mascotita de Oceanía, que se estima unas 420, porque es un evento bastante estándar. Y los eventos estándar te suele dar esta cantidad de protogemas, ¿ok? Misiones de las citas, nos van a dar 60 por cada uno de los personajes, y son 4. Noel, Chongyun, Bárbara y no me acuerdo el otro. Bennett, ¿vale? Bennett. 240 protogemas, ¿vale? Evento de la arena, pues otro evento, pues así, ¿vale? Normalito, como el de Oceanía, que unas 420. Vamos a dejarlo por ahí. Evento web, login mensual, esto tampoco lo puse en el último vídeo, y son 60. Al llegar al día 21, obtenemos las 60 protogemas, que en verdad es lo que nos interesa, y no los trozos de pollo o el salmón o lo que sea. Las protogemas es lo importante. Evento de las cajitas. Un evento de la cajita siempre sale en cada una de las actualizaciones. Entonces, ¿qué nos dan las cajitas? 520 protogemas, 60 por cada día, y la última, un plus de 100. Entonces aquí añadimos 520 protogemas bien sensuales a nuestro cómputo. Evento de entrar durante 7 días. Siempre hay uno en cada actualización, y se me olvidó la última vez. 300, 100, creo que es el tercer día, y 200 el último día. Día 7, muy importante hacer esto, chicos. No os olvidéis, porque son 300 protogemas más. Son casi dos singles, ¿vale? Posibles nuevos cofres en misiones. Ya sabéis, como en esta última 1.3, había tres cofres de estos súper lujosos, que nos dieron bastantes protogemas. Entonces puede haber, ¿vale? Puede haber más cofres en eventos, en diferentes misiones, etcétera, etcétera. Y pues una estimación arriba-bajo de 150 protogemas no está mal. Después, evento web que se le ocurra a mi joyo. Cualquier evento que se les ocurra, como el de las casas de los limos, o el de, ¿os acordáis de hacer las misiones estas que tenías que llegar a una puntuación? No sé, cualquier locura que se le ocurra a mi joyo. 500 protogemas que se añaden al cómputo. Códigos de live stream de la 1.5, y esto también se me pasó. Básicamente, estos live streams suelen salir una o dos semanas antes de cada nueva actualización. Entonces, nos va a pillar dentro de la 1.4 esos tres códigos, que son 300 protogemas. Acordaros que son 24 horas para canjearlos, si no expiran, ¿vale? Y entonces esto haría un total de 5.600 protogemas en cuanto a lo que sería la 1.4. Pueden ser más con más eventos, pueden ser más con un mantenimiento más largo, puede ser más con algún bug que encuentren entre medias y que nos metan más protogemas de recompensa. Esto es una estimación, ¿vale? Y después tenemos lo que sería el deseo, los deseos de la actualización 1.4. Método de obtención, tanto el paseo de batalla 5, como la tienda de Paimon, de lo que sería enero, febrero, marzo, abril, ¿vale? La tienda de Paimon de abril, que serían 5 rosas y 5 azules. Son 10 deseos, pues lo que serían 5 singles para uno de los dos banners que queramos. El permanente y lo que sería el de armas o el personaje exclusivo. Y luego ya, obviamente, voy a añadir para la gente que se gasta 5 euritos al mes con su bendición lunar, serían 42 días, estimación por 90 protogemas al día, 3.780. Y las protogemas estimadas totales para la gente que no es free to play, que le añade ahí la bendición lunar bien chopeadita, tenemos 16.120 protogemas más para lo que serían los jugadores que no son free to play. Y hasta aquí sería todo el cómputo de las protogemas, lo que se me ocurre. La verdad, le da un montón de vueltas y no encuentro nada más que añadir. Entonces, espero que esto os guste. Voy a intentar sacar lo que sería el documento de Google y os lo dejaré en la descripción. Pero si no lo logro, le hago una foto y os paso el guiazo bien fresquito para que lo tengáis a mano y tengáis vuestras, lo que sería, predicciones de protogemas bien a mano. Y después voy a hablar de lo que sería el nerf, ¿vale? El nerf o el fix, de lo que sería una cosa que tenía antes Ketchin, ¿vale? Ketchin lo que podía hacer era duplicar su daño utilizando la E de una manera bastante especial, como la vais a ver aquí. Ella lanza lo que sería la plumita, ya sabéis. Los que utilicéis a Ketchin a lo mejor os ha pasado alguna vez. Yo no tengo a Ketchin, entonces no me ha pasado esto ninguna vez, ¿vale? Entonces, básicamente se tira para la E, esto es el normal, ¿vale? Eso es la habilidad normal. Tira la habilidad y vuelve. Pero si hacéis esto, ¿vale? Bueno, si hacíais, ahora mismo ya no. Ahora mismo lo está tapando mi cámara, ¿vale? Pero básicamente si utilizáis la habilidad elemental, luego un ataque agregado, un dash, y luego la elemental skill otra vez para transportarte, ¿vale? Hacías el daño de explosión de la E y el daño de llegada de la E con el teletransporte, ¿vale? Entonces, como que esa habilidad se expameaba dos veces y el daño, pues obviamente, era el doble, ¿vale? Entonces, esto básicamente ya la han refeado. Entonces, para todos aquellos que utilizabais a Ketchin y os gustaba mucho, y a lo mejor si sabíais de este glitch, vamos a llamarlo así, pues que sepáis que te la han quitado. Para que veáis un poquito cómo funciona, la tira, tira la ulti, ahora va a pegar un pequeño dash para adelante, ¿verdad? Ahí está, corre un poquito para adelante y ahí pega el doble daño con la habilidad. Entonces, esto lo siento mucho, amantes de Ketchin, está fixeado. Just had a smile 15 megas update, esto es el último day que tuvimos, y ha nerfeado a la señorita Ketchin un poquito más. La verdad es un poco tocanarices para todos aquellos que la améis, ¿vale? Y que juguéis mucho con ella, porque además de que Electro está un poco F y que ella tampoco está muy fuerte en lo que sea la tier list, ¿vale? Encima van y le quitan esto, que podría ser un plus para añadir bastante damaje a su combinación de habilidades. Pero bueno, supongo que dentro de poco la meterán un bufeo o un rework o algo así, porque Ketchin no se merece estar donde está ahora mismo la tier list y merece brillar como la diosa que es, ¿vale? Y para terminar, lo que os he dicho, los ganadores de lo que serían el concurso este de fanarts, ¿vale? Que creo que el primero se llevaba 15.000 protogemas o una cosa muy loca, ¿vale? Tenemos aquí el ganador, básicamente, Gold Prize. Tenemos esta cacho de imagen que está guapísima y no sé si esto lo ha hecho un desarrollador de mi joyo o algo, pero es que están los personajes clavados. Es como si lo hubiese hecho, pues eso, un trabajador de mi joyo, ¿vale? Sin Q está perfecto, el protagonista también, Kiki está perfecta, Ketchin igual y Paymon también. Y luego tenemos aquí arriba derecha, ¿vale? De easter egg al señor Xiao, a Gan Yu, a lo que sería aquí el cervatillo, ¿vale? Y tenemos aquí las mariposillas. Está muy, pero que muy chulo y normal que haya ganado, ¿vale? Después tendríamos también otros ganadores, que creo que son también Gold Prize, que sería este, que, hola, está increíble, con Zongli, con Tartaglia, con Ketchin, Ningguan, Gan Yu, muy de Liyue, ¿vale? Porque era la referencia para hacer los fanarts, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y este, que la verdad está así en vertical, ¿vale? Y está totalmente increíble porque de fondo está el protagonista, ¿vale? Nuestro protagonista como si fuese el villano o el protagonista principal de toda la trama y lo componen de un montón de personajes, o sea, totalmente increíble este fanart, ¿vale? Os lo dejaré también en la descripción de esta página por si queréis entrar, utilizar algo de fondo, utilizarlo para cualquier cosa. Después tendríamos este también de Xiao, que aparece el protagonista y le toca la espalda y con una linterna, etcétera, etcétera. Muy, pero que muy bien hecho. Es que es una locura, es que es normal que esto haya ganado. Mirad cómo está hecho esto, ¿vale? Esto es de gente, de fans, ¿vale? Que hacen este tipo de imágenes. Entonces, lo harán supongo que con algún ordenador especial, la típica tablet, con el boli, etcétera, etcétera, ¿vale? Ultra, mega, hiper, perfecto. Y es que salen maravillas como estas. Entonces, os dejaré la descripción, no tiene pérdida, ¿vale? Y mirad todas estas malditas maravillas, ¿vale? Así que nada, simplemente dejaros esto como anécdota para que lo veáis. Si os gusta lo fanart, si no os gusta lo fanart, pues nada, ¿vale? No abráis el link y ya está. Entonces, simplemente era eso. Espero que os haya ayudado lo de las protogemas. Espero que para los amantes de Ketching, pues bueno, fuerza, ¿vale? Que dentro de poco yo creo que le va a venir un reward bastante potente. Y a Electro también, ¿vale? Y lo de los fanart, espero que hayáis disfrutado, como yo visualmente, de estas bellezas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, una suscripción y un like, que la verdad ayuda muchísimo y me apoya para seguir metiendo mucho contenido diferente de Genshin Impact. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, según lo estéis viendo. Y gracias por el apoyo, como siempre. Chao, chao.